no vale ya tengo un montón de antorchas estoy construyendo damas y caballeros mis propias antorchas para alumbrar mi cueva y que no se vuelva a meter ningún monstruo adentro me da un susto de muerte porque yo lo intentaba distraer y va y viene y me ha puesto muy nervioso y luego paraba de mirarle y con razón vale pues ahora tendrás que acomodarte mejor y todo eso hacerte tus herramientas nos lo vamos a hacer muy épico mira voy a poner aquí una aquí otra aquí pues otra aquí otra aquí precioso ya ya me va gustando esto y después por aquí dentro también hay que alumbrarlo oh si será la chulín cueva también se puede en la pared vale no lo sabía se puede poner donde quieras miramos en el techo pues vale guay y a ver veamos ahora lo que nos falta es que tu te acomodes un poco tengas una casa más decente claro de momento para empezar aquí voy a empezar de momento aquí luego bajamos las minas de hecho podemos ir bajando las minas ahora espérame cojo las herramientas que ya se me está rompiendo si hazte herramientas de piedra unos cuantos picos un par de espadas todo eso yo voy a hacerme un par una espada de piedra que la de hierro se me está desgastando tengo tres picos y el hierro como lo conseguimos pues ahora verás cuando bajemos allí tendremos que cogerlo y fundirlo como haces pero fundir el que el hierro metal si vamos y para conseguir metal que hacemos bajar a las cuevas a ver voy a dejar toda la mierda que tenía encima de hecho podría cocinarme ternera no, pues lo guardo manzanas la roca me la quedo el hierro lo guardo el hacha los huesos que el carbón me servirá voy a hacerme más comida la madera también me servirá de momento la tierra no el cubo de agua voy a guardar el agua voy a hacerme más comida que es nuestra primera expedición bajo tierra ya verás que emocionante oh, bajo tierra a explorar el mundo voy a hacerme más panes o bueno si quieres podemos explorar el mundo lo que quieras o bien bajo tierra o bien explorar el mundo lo que mejor veas ok, ok que eliges vamos a bajo tierra los subterráneos o vamos a por ahí sobre tierra elige pues vamos por el subterráneo muy bien iremos a las cuevas pues pero primero te abasteces de tus herramientas dormimos porque si no podemos sí, claro podemos aprovechar mi cueva mismo, ¿no? no, hay una bastante más grande o hay alguna más por ahí ahora te la enseño sí tú cuando te hagas tus herramientas porque ahora además está anocheciendo voy a subirme a mi torre claro a ver estoy arriba en mi torre desde aquí lo veo todo son mis dominios ejejejeje ejejejejeje ¿Quién se ha hecho? ¿Y a quién se ha hecho? ¿A dónde se han hecho? ¿A dónde se ha hecho? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡No te has hecho bien! Y nada, cuando quieras ya dormimos y eso... Que se está poniendo el sol y sale alguien. ¡No! ¡Sé es de luz! ¡Y eso no me gusta! Métete en la cama, venga. Los niños a dormir. Vale, ya viene la arañita. Me cago en. Tienes que haberte metido antes. ¿Te va a matar? Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. ¿No se muere o qué? Si la golpeas con el puño, ¿no? Tienes que hacerte una espada. ¡Oh! La he conseguido matar. ¡Madre mía! Pues venga, rápido a la cama. ¿Me ha cago algo? Rápido, métete en la cama. ¿Qué me ha dado? Métete en la cama. Sí. Que si no, la noche no pasa. ¡Buenas noches! Sí. Mañana iremos a las aventuras. ¡Buenos días! ¡Buenos días! A ver, pues, ¿qué me lleva la mitad de la noche? A ver, ¿qué te dio? ¡Ojo de araña! ¿Eso para qué es? Eso sirve para hacer pociones y cosas. Es venenoso. Puedes comerlo, pero es venenoso. ¡Hombre! Si es venenoso comerlo, ¿no? Puedes. Pues nada, ¿tienes las herramientas ya o te falta algo? Sí. Vale, pues... Hace un montón de antorchas. Hace un montón de antorchas. Tengo 40. Tengo 40. Sí, vale. ¿Tienes dos espadas, por lo menos? ¡Ay, no! Espadas no me ha hecho. Espera. Hazte espadas de piedra. Tengo pico y azada. Espera. No, de roca, ¿no? Sí. Hazte dos espadas de piedra y... Espera, no. Eso lo hago ahora al momento. Y tres picos de piedra. Así estaremos abastecidos para un muy rato. ¿La espada cómo era? Un palo abajo y dos bloques arriba, en vertical. Como si estuvieras dibujando una espada. Todo eso sí. Ah, vale. Ha salido una pala. Claro, vale, vale. Sí, ya. No, lo tienes que poner... Es de... Es de lógica, claro. Sí, sí. La pala son dos palos y arriba el bloque. Y la espada es un palo y dos bloques. Es fácil. Es cuestión de acostumbrarse. Sí. Y bueno. Ya la tengo. ¿Tienes comida? Voy a hacer... Un pan. Un pan y... Y el eso de azúcar. Pues... Tendré bastante. Tienes que bajar a tu granja, recoger tu trigo, hacerte más panes. Y... Replantar el trigo. Vale. Tú lo tienes todo a mano, todo bien, ¿no? Sí, yo tengo todo ya preparado. Voy a coger incluso más pan para... Por si acaso. Pan, pan, americano. Tan, 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 tan. A ver. Pan, pan, pan. Te he dado un montón de semillas antes, así que tendrás muchas para plantar. Sí. Sí que tengo, sí. Vale. A ver. Entonces... Voy a hacerme otra espada. Espada de tierra, no. No, 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 no. Espada de tierra, no. Espada de tierra. ¿Se puede hacer espada de tierra? No. Ya sería lo peor. Una espada de tierra. ¿Eso cómo es? Pones tierra sobre un palo y es una espada. Sí, señor. Toda la lógica del mundo. A ver, más panes. Sí. Tengo 18 panes. Me bastará para un rato. Voy a ver qué tal mis vaquitas. Si han crecido ya. Mientras tú estás en la granja y eso. Te han crecido casi todas las plantas en la granja, así que tendrás como mínimo para dos panes más. El pico... Ay, se me ha olvidado cómo se hacía el pico. A ver. Tres arriba. Tres bloques horizontales arriba. Y dos palos abajo. En vertical. Au. Vale, ya tengo tres vacas adultas. Como mola. Oh, mierda. ¿Pero para qué voy si solo tengo un trigo? Ah. No tenía que haberme hecho tantos panes. No. Me sale una pala. A ver, me he equivocado. Te sale una pala porque solo pones algo... Una cosa arriba. Tienes que poner tres en horizontal. ¿Dos palos en el centro? Dos palos. Uno en el centro y uno abajo. En el centro. Y tres... Piedras o maderas o lo que sea arriba en horizontal. Ah. Ahora sí que sí. Hazte un par de picos. Tres o sí. Y ya bajamos a hacer cosas. Vale. Ya está. Podemos irnos. Pero besa por los panes. También te hacen falta. Coges... ¡Ay, mi casita! ¡Qué bonita se está quedando! Mi cueva. Coges las cosas que... O sea, coges el trigo que... Que haya crecido y plantas las semillas. Era por aquí, ¿no? Abajo en el río. Para abajo. ¿Y en el río? ¿Se puede cambiar el río? ¿En qué sentido cambiar? Que en vez de un lado. Pues... Cambiar el curso. Del río. Que pase por otro lado. Se puede hacer. Pero... ¿Para qué? Está bien así. Un río. Ya ves tú. Un río. Yo voy a ir otra vez a por mis vacas. ¿Cómo has conseguido? Dime. ¿Y hacer acequias o algo así? ¿Para tener agua cerca? ¿Cómo has hecho tú en la torre? Coges... Haces cubos con hierro. Y con los cubos coges agua. Ah, vale. Eso me tienes que enseñar a hacerlo. Sí, ahora cuando consigamos hierro y eso. Eh, yo voy abajo. Voy al río. Sí, yo me interesa. Para coger las plantitas. Je. A esta oveja le encanta el Brickdance. Está todo el rato haciendo lo mismo. A ver. Una vaca más. Se están queriendo las vacas. Y han formado un vaquito más. Un vaquito pequeño. Las ovejas no. Las ovejas fuera. Ya tengo cinco vacas aquí. Qué pena que las ovejas no dan cuero. Son más útiles. ¿Cómo vas con el trigo? Bien. Ya lo tengo todo. Vale, pues ahora subes. ¿Dónde estás? Eh... Cerca de la torre. Que no te veo esperado. Cerca de tu casa. Te haces... Los panes. Mira, aquí hay otra cosa. A lo mejor por aquí podemos encontrar más... No, no. Tú haz los panes y... Y... Y plant... ¿Has plantado las semillas? No me quedan. Deberían quedarte un montón. Son de más... Ah, vale. Sí, sí, sí. Uy, va. Si tengo un montón. Planta las semillas abajo. Mierda. Bueno, ya no bajo otra vez. Ya lo veo. Plántalas. Así van creciendo. Porque si no luego te quedas sin comida. Porque te tardan un buen tiempo en crecer. Y si te quedas sin comida sí que estás fastidio. ¿Hace falta la mesa de trabajo para la comida? ¿Eh? ¿Ylander? ¿Riven? Ha salido un momento. Sí, la hacen falta. Porque si te fijas en lo de menú de fabricación. Solo tienes dos huecos. Necesitas tres. Ah, vale. Y otra cosa. ¿Cómo se hacen las puertas? ¿Con madera? Sí, pones... Porque quiero hacerme una puerta. Hombre, ahí no te cabe. Porque ahí tienes un hueco enorme. Ya, ya. Bueno. Pero bueno. Ya iríamos a eso cuando bajemos a las cuevas. Cuando subamos, más bien. Tendrías que haber plantado esas semillas. Déjamelas a mí. Te las planto yo. Vale. Sí. ¿Puedes arrastrarlas fuera del inventario? O si se tiran todas automáticamente. Es que de una en una será lento. Ah, es que estoy tonto. Te las estás tirando a ti mismo, creo. Sí, las estás cogiendo tú mismo, la mayoría. Vale, no. He cogido algunas. 42 tengo. ¿Lo demás ya lo tienes todo? Sí, voy a hacerme el pan. Sí, hace eso. Hace el pan y ya bajamos. Tengo que enseñar dónde están mis minas. Porque ahí encontré una cosa guay. Vale, estoy plantando todo esto. Ay, no me acuerdo. No me sale el pan. Espera. Tres en horizontal. A ver, cogemos el trigo. ¿Cómo era? Tres en horizontal. Para... Una, dos y tres. Horizontal. Vale. Madre mía, ya anochece. Pero bueno, a nosotros nos da igual porque en las cuevas siempre está oscuro. No, no sale el pan, ¿eh? Joder. Horizontal. De lado a lado. Izquierda, centro, derecha. Tres trigos. Ajá. Ah, vuelve. Vale, pues cuando lo tengas, ven aquí. Oh, está lloviendo. Es un buen augurio. ¿Está lloviendo? Sí. Qué chulo, no lo había visto. ¿Se puede aprovechar el agua de la lluvia o algo? No, no. No, que yo sepa no. Lo que pasa es que se hace más oscuro, así que pueden aparecer bichos. Pero bueno, esta anochecina de todas formas y de todas formas vamos a las cuevas, así que ven aquí. Cuando tengas el pan, ya. No me sale el pan. Me estoy cabreando, ¿eh? Joder, con lo fácil que es. A la izquierda, centro, derecha. Ya está. Ahora sí. Hazte un par de panes y bajamos. Procura siempre tener la barra de jamones llena, porque si no, no te curas. Ten la espada preparada a mano. Las espadas nos sirven para luchar. Espada en mano. Sí. Y vamos allá, venga. ¡Alón sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!